Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que esté mirando el vídeo. Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Payajá y hoy voy a hablar de la zapatilla, la esportiva Akira. Es una zapatilla que le tengo mucho cariño y ahora lo comprobaréis por qué. No voy a hablar del tema técnico sobre el peso, el precio, qué tipo de drop, etcétera, que para eso hay otro vídeo. Voy a hablar de lo que se siente en las piernas y para qué tipo público le puede interesar, ¿de acuerdo? ¿Qué uso le vas a dar estas zapatillas si la quieres comprar? Es mi punto de vista. Con ella he andado unos 200 kilómetros y he sacado muchos puntos sobre las zapatillas, con lo cual ahora me puedo permitirme el lujo de explicar qué tal van y cómo van en el terreno que va dirigido estas zapatillas. Empezamos. Primero el color, el color amarillo. Ahí va a costumbre gustos. Hay gente que le gusta o no. A mí me encanta porque se te ve muy bien de noche, ¿vale? Hay otros colores, como el negro. Empezamos por la suela. La suela tiene un agarre espectacular. O sea, tú vas por caminos con muchas piedras y no te preocupes. Es una zapatilla que con mejor agarre que he visto en mi vida. Y mira que yo hago muchos kilómetros. Hago unos 4.000 al año. Tengo muchas zapatillas. Y esta es una de las mejores zapatillas con mejor agarre. Luego el tema, la amortiguación. Si tocas, segundo un poquito el dedo. No es que sea una zapatilla la que más tiene amortiguación. Pero para ese tipo de caminos con piedras va genial. El tema es la estabilidad que ofrece estas protecciones laterales de plástico. Está genial porque yo soy pronador derecho más que el izquierdo. Leve. Pero en vez de contra de zapatillas que en algún momento se me ha tocido el pie por mi problema de pronación. En estas zapatillas no he tenido ningún problema. O sea, va genial. Luego el tema de la transpiración. No es muy transpirable. Hay zapatillas con mejor transpiración. Pero se soluciona el problema con unos calcetines finitos. Protecciones laterales. Si lo veis, es muchísimo. Yo he cogido piedras por el camino lateralmente y no me ha hecho daño el pie. Lo que es la punta de la goma estupenda. Porque he picado con el pie delante de las piedras y no me ha hecho daño los dedos. Las uñas no se me han roto. La lengüeta es grande pero muy reforzada y muy acolchonada. Tú aprietas los cordones bien y no vas a tener ningún problema. La goma es un tirando más bien ancha. Pero yo tengo un pie normal y se me sujeta bien al pie. No es de las mejores pero está genial. Está muy bien. No vas a tener ningún problema. Bueno, ¿para quién va dirigida esta zapatilla? Para ese tipo de personas que la quieren para caminos con muchas piedras que quieren bastante rápido y que buscan protección al pie y mucha seguridad, con mucha estabilidad. Ese tipo de zapatilla la va a ir, vamos, perfectas. La recomiendo, ¿de acuerdo? Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle el link que sí. Te suscribes al canal YouTube Sport Máximo y además le da la campanita para que los siguientes vídeos te vayan llegando. ¿De acuerdo? Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo. Chao.